En culturas ancestrales tenemos Jico Pueblo Mágico, en Jico se dispone de pocos hoteles, especialmente en el mes de julio que se celebra la fiesta del pueblo, no obstante cerca se puede encontrar una oferta amplia, en Coatepeco, Jalapa, en la comunidad se encuentran diversos restaurantes de comida regional y naturista, el mole de Jico es un platillo reconocido a escala nacional e internacional y su panadería de elaboración artesanal es un auténtico manjar, otros platillos típicos son el chile atole, el verde de Jico y la sopa de frijol de Xonequí, en los alrededores de Jico se encuentran bellos sitios herbolados, ríos y cascadas como la de Texolo, sus paisajes han sido escenario de algunas películas de Hollywood, Jico está rodeado de voladeros y barrancas, desde el pueblo se pueden ascender al cofre de Perote por la ruta Jico-Rusia, que es considerada la de mayor dificultad, las actividades a realizar en Jico son, caminata por el pueblo o en los alrededores, fotografía, degustación de café, licores y pan, visita a museos, templos y fiestas populares, así como ciclismo de montaña, rafting, senderismo, rapel y montañismo, se requiere de una guía y tomar en cuenta las recomendaciones de las autoridades del cofre de Perote, y recuerda, visita a Jico, Pueblo Mágico y recuerda que estás en ExpressArte MX, donde el artista eres tú